Muy, muy, muy contenta. La verdad que no hay otra palabra para describir lo que sentimos ahora, yo creo, de todo el equipo y toda la afición. El Rincón Perfilidad Málaga ha conseguido sus primeros títulos de la historia contigo en el equipo. Supongo que para ti hoy es mucho más especial por enfrentarte a tus seis compañeras. Todos, o sea, todos son especiales. Igual que la Copa, la verdad que para el club es importante, creo que es un pasito más. Es muy creciendo, ya no solo ganar el título, simplemente con estar hoy jugando la final, yo siempre se lo he dicho a las chicas. Digo, esto ya era el premio, ya era el objetivo que teníamos que conseguir y lo de hoy ya es un sueño. Una persona que acaba de llegar al equipo, ¿cómo ve la afición de aquí de Málaga? Muy cálida. Te arropan mucho, son muy intensos, aquí lo viven todo con mucha pasión y la verdad que luego se contagia en el campo. Acabas de ganar, pero mirando al futuro, ¿qué próximo objetivo tiene su carrera? Pues ganar el próximo sábado. Gracias.